Buenas, Sisu, aquí, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Bueno, ¿qué se puede decir cuando ha sido una derrota tan clara y tan contundente 3-7 y encima ante el eterno rival? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasó es que entramos muy mal en el partido. En una competición de alto nivel, es verdad que nosotros entramos muy mal. Después de 8 minutos estamos 2-0 y bueno, no había ni una revolta nuestra para decir que vamos a cambiar algo. Es verdad que la primera parte fue un poco complicada, difícil y no entramos nunca en el partido. Bueno, nos ha faltado todo, intensidad y sobre todo, sobre todo nuestra intensidad que es necesario a este nivel. Hola, míster, ¿qué tal? Álvaro Montero, Deportes 4. Es un partido amistoso, pero como dice usted, es una derrota dolorosa, son 7 goles en contra. ¿Hay motivos como para hablar con sus jugadores? Entiendo que todavía no le ha dado tiempo. Y como si fuera un partido importante de temporada, charlar en el vestuario y mirarse, como dice el capitán Sergio Ramos, a la cara y solucionar los problemas. ¿O no hay que darle tanta importancia a esta derrota? Bueno, las dos cosas. Nosotros sabemos que nos metieron 7 goles, no puede pasar. Pero los jugadores lo saben también ellos, están decepcionados también ellos, los primeros. Pero luego no hay que dar más vueltas. Es un partido de pretemporada. Ellos han sido mejor en todo y bueno, ya está. No hay más que hablar. ¿Qué tal, Zinedine? Muy buenas. Soy Antonio Meana de la Cadena SER. ¿Siente que desde que volvió en marzo sus jugadores le están fallando? ¿Que no le responden en el campo como deberían? No, nada. No nos están fallando. Nosotros estamos preparando una temporada y bueno, estamos en ello. Y hay que ir tranquilos. Lo importante para nosotros es que tenemos que estar preparado el día 17 de agosto, que es el primer partido de liga y veremos. De momento nos han faltado cosas esta noche, seguro, pero vamos a seguir. ¿Cuál es tu impresión acerca de jugar en MetLife estadio? ¿Cuál es tu primer lugar en este estadio y si te parecen jugar partidos de liga en estos estadios y estos asuntos? ¿Jugar de liga? No. Bueno, el estadio bien. Es un campo de transformación que vienen los aficionados de todo el mundo. Eso se duele para ellos porque querían ver su equipo ganar. No se ha podido, pero por el resto nuestra liga es en España y vamos a jugar en España. Hola, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Lera de Marca. ¿Por qué ha sido tan fácil para el Atlético de Madrid ganarle la espalda al centro del campo? ¿Cómo? Han jugado muy sencillo la espalda del centro del campo a la espalda de Kroos. ¿Por qué? ¿Han encontrado tanto hueco ahí? No, sobre todo no hasta el inicio de partido. Luego, sabes cuando tú empiezas con el 0-2, luego es más complicado porque tienes que salir un poco más. Y bueno, hay huecos y nos ha pasado eso. Pero te digo, yo estoy pensando solo en nuestro inicio de partido y la intensidad que hemos metido. Es verdad que en un partido así, si no metes la intensidad, te pueden meter rápidamente en dificultad y es lo que hicieron ellos esta noche. José Gabriel Cabrera del Planeta. Profe, el bajo rendimiento de Eden Hazard. ¿Lo puedes explicar? Bueno, no es un bajo rendimiento de Eden Hazard. Es un bajo rendimiento de un poco de todos y yo el primero. Porque al final no puedes culpar a uno o a dos. Somos todos. Nos hemos equivocado en el nuestro, sobre todo en el inicio de partido. Y hay que olvidarse rápidamente de eso, de este partido. Hola, Míster. Edu Pidal, de Onda Acero. Cuando se buscaban o se intentaban detectar los problemas del año pasado, mucha gente decía que quizá el equipo venía de demasiados títulos y como que no conformismo, pero que quizá hubo falta de motivación la temporada pasada. Esta temporada sale prácticamente con los mismos jugadores hoy, salvo Hazard. ¿Cómo se motiva a un equipo que sigue siendo el que ganó tantos títulos como usted? Pero nosotros vamos a estar motivados. Yo no tengo duda ni ninguna de eso. Nuestra temporada va a ser buena, estoy convencido. Es verdad que hoy no podemos estar contentos, no podemos estar con esta derrota alegre, eso está claro. Pero por el resto estoy convencido que tengo un equipo que va a competir, que va a competir muy bien y bueno, ya está. Ahora tenemos que volver, descansar un poco y pensar el día 17 de agosto. ¿Cuáles son las últimas noticias acerca del futuro de Gareth Bale en el club? No sabemos, de momento está aquí a jugador y veremos lo que va a pasar, pero de momento sigue las cosas así, Gareth con nosotros. Hola, míster, aquí Sergio Quirante Paragol. Hola. Me gustaría saber si, aunque sea un partido amistoso de pretemporada, a usted, que es el entrenador, le afecta la derrota, quitando que no valga más que nada para preparar los partidos, y si le preocupa que sucedan errores del año pasado para esta temporada. No, no me preocupa, pero me duele, sí, eso sí, porque siempre cuando tú pierdes, tú no juegas para perder. Pero ya está, ahora no podemos mirar atrás, es un mal partido en todo y vamos a pensar lo que hemos hecho y bueno, para el próximo partido intentar hacer otra cosa. ¿Qué esperas de Kubo esta temporada? ¿Qué te ha parecido esta noche? Complicado porque ha entrado con lo que vosotros habéis visto, un resultado en contra y bueno, pero luego ha hecho como siempre, ha corrido, quería hacer cosas con el balón. Y luego veremos cuando volvemos a Maduro qué va a pasar con él. Última pregunta, las questions. Aquí Mr. Carlos Forjanes del diario AS. Después de la mala temporada pasada, todo lo que pasó, mucha gente esperaba un golpe en la mesa del Real Madrid ya desde el verano, no se está viendo. Usted no habla o no quiere hablar de posibles fichajes, pero como se le explica al aficionado que viendo hoy que su equipo ha recibido siete goles, que parece que no va a llegar nadie más, a tener sus palabras, ¿esto va a cambiar? De momento eso es lo que hay y eso no va a cambiar en lo que queremos nosotros hacer esta temporada. Yo creo que nosotros tenemos motivación y hambre para sacar esta adelante. Hoy no. La verdad es que ha sido un amistoso y para el Atlético de Madrid no ha sido un amistoso. Entramos mal en el partido y ya está, pero yo estoy convencido que este equipo va a hacer cosas buenas esta temporada y lo vamos a ver rápidamente. Muchas gracias.